¡Gracias! a pedir un poquito de agua hasta los 20 días entonces son 6 gracias Dios lo bendiga y si ganamos les voy a entregar a la presidencia yo quiero un cargo en la presidencia aunque sea de la presidencia a quien entrego o cada quien aunque sea no pido mucho por favor